A diferencia de las ciudades que celebran estas fiestas los primeros dos días de noviembre, en muchos poblados remotos, el 31 de octubre es el primero de tres días festivos. Los festejos de este día están dedicados a los niños y jóvenes. Con orígenes y costumbres tanto indígenas como europeas, los Días de los Muertos son las festividades mexicanas más reconocidas en el mundo entero. Es la creencia que en esos días los espíritus de los familiares difuntos regresan de las tierras del más allá para reunirse con sus familias. Esta reunión familiar yo la llamo el Día de Dar Gracias de los Vivos y los Difuntos. Los participantes vivientes acomodan fotos e imágenes de los rememorados sobre el altar hogareño. En Cruz Blanca los arreglos en los altares estaban casi completos. Con el permiso de las familias, presenté dos altares, mostrados aquí como se vieron a la luz de día. Los diseños individuales son variables, pero siguen un esquema general consistente. Un arco de hojas de palma con manojos de flor de la caléndula, localmente llamada Sempasúchil. Este altar tiene guirnaldas colgantes de plátanos y espirales radiantes de palma. Otras ofrendas incluyen agua, café, pelas, frutas y pan, cada una previamente consagrada con incienso de corteza aromática. Mientras las velas continúan ardiendo, la actividad cotidiana procede sin cesar, acompañada del murmullo de charla en otomí, el aroma del incienso leñoso, la vista de los bosques nublados, el roce de la gélida bruma y el sabor del café endulzado. Este altar se halla en la casa de un curandero. Hay también una variedad de ofrendas rotantes para los espíritus de familiares difuntos. Durante mi visita, la familia del curandero continúa añadiendo nuevas comidas a la mesa del altar, incluyendo un pan de muerto en forma de ángel. También tomo con ellos el champurrado que me ofrecen. Debido al considerable trabajo que demanda la preparación de la carne de puerco y la masa de maíz, los tamales constituyen la más costosa y valiosa ofrenda alimenticia para tan importante ocasión. Recuerde del video anterior que muchos cerdos estaban siendo sacrificados. La mayoría de estas comidas permanecerían en el altar por el resto del día. Las velas potivas envasadas en vidrio continuarían ardiendo toda la noche. Los muchachos y hombres jóvenes encendían cohetes y pedardos ensordecedores sin cesar y con grande desenfreno por todo el día y hasta entrada la noche.